Gracias. 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 Bueno, para empezar, tengo preparada una presentación y una charla y la verdad es que, después de los ejemplos que he visto aquí, me parece un poco pobre, así que perdonadme. Lo que voy a hacer más o menos es, os voy a contar más o menos cuál es la experiencia de NIRFM y también mi experiencia personal sobre el tema de alfabetización mediática. Y antes de empezar con esta charla, que por cierto no la tengo aquí porque me la he dejado ahí abajo, hello, help, si me subes la bolsa del Congreso, está dentro. No, espera, ¿está en la bolsa del Congreso? Sí, en la bolsa del Congreso. Gracias. Gracias. Pues quiero agradecer realmente a todas las personas que están aquí y también, por supuesto, a todas aquellas… Gracias, gracias, servidor. Gracias, servidor. A todas las personas que han participado en la organización y han facilitado la organización de este Congreso y especialmente a CUAC-FM, que es una emisora hermana. Les agradezco muchísimo que me haya dado una oportunidad más de visitar esta ciudad y poder hablar con vosotros y, por supuesto, aprender muchísimo, no solamente de CUAC-FM, pero de todas las personas que han estado aquí hablando y realmente con unos proyectos impresionantes. Gracias. Bueno, os voy a hablar un poco de mi radio para empezar brevemente. No me quiero enrollar mucho. Espera, ¿cómo se hace esto? ¿Arriba, derecha, derecha? Es que yo tengo dislexia de derecha e izquierda. Yo siempre voy a la izquierda, pero a ver… Ahí estabas bien, ahí. Aquí, ahí. ¿Y ahora qué? Pulsa. Ah, bien. Vale, pues… ¿Y por qué se mueve solo? Vale. Vale, pues, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Pues, Near FM es una radio que aparece… Bueno, que obtiene una licencia de radio comunitaria en 1995. Fue una de las primeras 11 radios comunitarias que en Irlanda obtuvieron licencia de radio comunitaria. Hasta 1993, en Irlanda, solamente existía la radio pública. En el 93 se concede la primera licencia comercial y en el 95 estas 11 licencias de radios comunitarias, de las cuales todavía sobreviven nueve de esas radios iniciales. Es, anteriormente, la radio existía, había existido en los años 80, en versión alegal o como le gusta llamarlo en el mundo anglosajón, como radio pirata, y en la misma zona. Y, básicamente, los mismos, el núcleo central de esa radio pirata lo que hizo fue formar una cooperativa en el año 1983 y dedicarse a, básicamente, agobiar a los políticos pidiendo que se emitieran licencias y que se cambiara la legislación. Como podéis ver, se tardaron diez años, en los cuales la gente subió pico y palo a pico y pala. Y se consiguió cambiar la legislación inicialmente y luego posteriormente que hubiera ese espacio para las radios comunitarias. Se configuró como una cooperativa. Esto realmente se tomó como un ejemplo de las radios en Latinoamérica. Se buscaba una forma de organización, vamos, sí, que fuera horizontal y que fuera reconocida por la legislación irlandesa y la cooperativa de trabajadores era la que más se aproximaba. Así que somos una cooperativa. Yo soy accionista, además de trabajadora, lo cual es interesante porque puedo elegir a mis propios jefes. Un poco masoquista también. En estos momentos está la emisora de radio, que es NIA FM, que es con lo que se empezó a emitir. Luego, a finales del siglo XX, se crea lo que es NIA TV, que no es un canal de televisión, es una productora de televisión. O sea, producimos vídeos con un contenido también comunitario, básicamente radio, pero con imágenes, muñequitos que se mueven. Y luego tenemos, más recientemente, como esto sería en el 2018, decidimos empezar una experiencia nueva y fue crear el primer canal de podcast comunitario. ¿Y esto qué significa? Había mucha, digamos, demanda por parte de organizaciones de voluntariado y también comunitarias. a tener un canal, tener la facilidad de producir sus propios podcasts, pero también de tener un espacio donde pudieran realmente ponerlos a disposición de la audiencia. Aparte de las complicaciones técnicas, etcétera, etcétera, que podían ser sobeltadas, pues pagando dinero, vamos, simplemente a una organización comercial para que te haga todo el trabajo. Entonces, lo que decidimos hacer nosotros es crear esa estructura, ofrecer también formación a un precio módico a organizaciones no gubernamentales y a aquellas que ya producían el podcast, que lo pudieran publicitar en nuestra, vamos, poner en nuestra plataforma. Y así es como se crea Nearcast. Y luego, además, somos un proyecto de economía social y realmente hacemos también muchísima formación, que realmente es una de las áreas en las que estamos trabajando más en estos momentos y también que proporciona una… entre el podcast y la formación, tenemos bastante financiación. No digamos mucha financiación, será como realmente un 10% del presupuesto, pero es bastante… Esta formación no solamente es con otras organizaciones comunitarias y voluntarias, sino también trabajamos con… Hemos trabajado con la seguridad social, lo voy a decir así, irlandesa, por ejemplo, y con otras organizaciones estatales y semiestatales para realmente enseñarles cómo comunicarse en un medio de comunicación, ¿no? A ver, ¿qué es lo siguiente que viene? La financiación, porque todo el mundo me pregunta sobre esto, así que os lo cuento ahora y así no me lo preguntáis luego. A ver, tenemos fondos europeos, siempre asociados a proyectos europeos. Esto es Erasmus+, que ya no es solamente que viajen los estudiantes a otras universidades. Ahora también hay proyectos para, pues, de formación, etcétera, etcétera, entre países europeos. Y nosotros normalmente tenemos dos o tres al mismo tiempo. Nos gusta, sí. El Ministerio de Educación, en el área realmente de Educación de Adultos, proporciona alrededor de 150.000 euros anuales, que la mayoría realmente… No te rías. Que la mayoría se dedican al pago de salarios y también, por supuesto, a algunos materiales y gastos, por ejemplo, electricidad, teléfono, etcétera, etcétera. Luego, el organismo regulador irlandés también nos da financiación. Es una financiación, no te la regala, tienes que presentar un proyecto y hay dos áreas. Uno que es esencialmente programación, son proyectos de programación, o sea, series radiofónicas, documentales, etcétera, etcétera, o drama radiofónico. Y luego también, ahora han empezado desde el que llegó el COVID, que fue terrible, pero conseguimos que nos dieran financiación por el beneficio social que proporcionan las redes comunitarias. Y es la primera vez que se ha reconocido realmente, de forma, con financiación, el trabajo que se está haciendo a nivel social realmente. Y luego tenemos otras subvenciones, pues, del Ayuntamiento de Dublín, Póbal. Yo me paso la vida escribiendo, pues, rellenando formularios y luego haciendo informes. Pero así es la vida, hay que sobrevivir. El tema de la alfabetización mediática es, bueno, esta es la definición general realmente, ¿no? Es la alfabetización mediática, tú eres, es proporcionar a la gente la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear contenidos mediáticos, ¿no? Básicamente, acceder es acceder a los medios. ¿Podemos acceder a todos los medios? Hay gente que sí, hay gente que no. Gente que todavía tiene, lo que digamos, esa brecha digital, ¿no? Que hay contenidos que no pueden acceder. El segundo paso es analizar. O sea, miramos esos contenidos, vemos de dónde vienen, quién los produce, tener las capacidades para realmente, críticamente, mirar ese contenido. Luego, evaluarlo. Vamos, esto que he visto o he leído, cómo me beneficia y cómo lo puedo utilizar en mi vida diaria. Y luego está la creación. Eso es la posibilidad de acceder a las herramientas y a los recursos para poder crear tu propio contenido. Y eso es realmente lo que yo creo que son las radios comunitarias. Para mí, las radios comunitarias, los medios comunitarios son un claro ejemplo de lo que es la alfabetización mediática. O sea, somos la alfabetización mediática encarnada. Tenemos más voz, ¿por qué lo somos? Desde el punto de vista de la producción de contenidos, hemos proporcionado más voces. Y más voces no me refiero solamente a que somos más y tenemos más voces, sino más acentos, más visiones, más ideas que realmente estaban fuera de lo que ha sido siempre el mensaje de los medios, que ha sido muy restrictivo, cerrado y siempre aliado con una agenda de poder. Y de reenforzar, 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 reforzar, perdón, es que se me mete en inglés por todos lados, reforzar esa visión del poder. También es una representación positiva de nuestra comunidad. En el caso de NIAF, nosotros estamos en el noroeste de Dublín, tenemos una licencia para emitir en un área que tiene 250.000 habitantes, en la capital de Irlanda. Y esa zona solamente aparece en las noticias por crimen, robo, violaciones, etcétera. Sí, somos un canal de televisión comercial, hizo una serie siguiendo a la policía irlandesa y nos metieron y nos llamamos el distrito K. O sea, Dios mío no vayas, que es como ahora mismo tristemente Ucrania, básicamente. Entonces, lo que hemos intentado es darle la vuelta, no darle la vuelta, es decir, sí, esto existe, es una realidad, pero también hay otra realidad, que es todo el trabajo que están haciendo las organizaciones comunitarias y los ciudadanos, hay un montón de propuestas, de actividades, una visión mucho más positiva, no hay creatividad, hay músicos, actores, todo eso estaba oculto y ahora lo que hacemos las redes comunitarias es sacarlo a la luz. Luego también está el tema de la diversidad e inclusión, que es muy importante. En los medios, a ver, en los medios irlandeses, creo que hay una sola persona que no sea irlandesa, que está en estos momentos, o que ha habido como tres programas. Cuando esta persona que no es nació en Irlanda aparece en un programa de televisión o de radio, es un programa sobre la diversidad y la inclusión, o sea, no va a presentar las noticias, vamos a ponerlo así, le metemos en su cajita y eso es lo que va a hacer. Entonces, nosotros estamos intentando romper un poco esos esquemas. Si bien es cierto que tenemos programas en polaco y en cantonés y en castellano en la radio, es cierto que es porque las personas que han venido a hacer los programas y se han transformado en miembros de la radio es lo que querían hacer. También tenemos un chico de Nigeria que hace un programa de hip-hop, porque es lo que quiere hacer, o una mujer británico-nigeriana que está presentando un programa de noticias, porque es lo que quiere hacer. Entonces, es abrir esos espacios y posiblemente es la primera mujer que no es irlandesa que está haciendo un programa sobre noticias en la República. Entonces, es una forma de intentar romper un poco los esquemas. Y luego también hacemos mensajes específicos que nosotros los llamamos promotions, que es como promover… no tenemos publicidad, lo que hay entre los programas es publicidad en los programas que tenemos los otros. Y luego tenemos mensajes realmente que son un poco sobre alfabetización mediática, diversidad e inclusión, que estamos ahora incrementando todavía más, para intentar que el mensaje llegue en cualquier momento al que está escuchando el programa de música clásica y al que está escuchando el programa, no sé, de deportes. Que a todo el mundo le llegue la idea de lo que es realmente Near FM. Bueno, sí, lo que es Near FM. La influencia europea es muy importante, ¿vale? Porque realmente ha sido a través de esa influencia europea como hemos aprendido más sobre la alfabetización mediática. Digamos, os voy a… solamente como un ejemplo de lo importante que ha sido para nosotros a nivel internacional los medios de comunicación comunitarios en Irlanda. Y digo para nosotros, yo no soy irlandesa, pero bueno. Digamos, en 1990 se produce el primer congreso de Anmark internacional en Irlanda. 1990. Pero las primeras licencias de radios comunitarias no salen hasta 1995. O sea, incluso antes de que existiera el concepto de radio comunitaria en Irlanda, ya se creaba ese enlace internacional. En 1992 se desarrolla la Carta Europea de las Radios Comunitarias, de Anmark, en la cual también participa gente de Irlanda. Que realmente es como los diez mandamientos de las radios comunitarias. Es imposible definir una radio comunitaria en dos líneas. Nos definimos por lo que hacemos. Y esos diez puntos intentan resumir todo lo que hacemos. Por cierto, esa Carta de Radios Comunitarias es parte de la licencia de las radios comunitarias en Irlanda. Y eso es también parte de… define mucho lo que es una radio comunitaria. Entonces, siempre hemos trabajado en ese espacio internacional, ¿no? Y realmente hay una persona en Irlanda que es que le tengo que mencionar que se llama Jack Bourne, que desde el principio fue el que movilizó todo el tema de las licencias y también ha sido el que ha movilizado el tema de la alfabetización mediática. Y en el 2012 no se le ocurrió otra cosa que ponerse a escribir un módulo para una certificación oficial sobre análisis de medios, que ahora existe en Irlanda. No os voy a explicar cómo funciona eso. Es muy interesante que pueda haber una certificación que puede ser creada realmente por las organizaciones que luego van realmente a proveer al público con esa formación. Luego hemos hecho una multitud de proyectos europeos, ¿no? Tenemos en el 2013 y el 2015, y los quiero mencionar porque son recursos que están ahí para que podáis usar vosotros también. Tenemos esto que se llama Understanding Media, Entendiendo los Medios, para la Ciudadanía Activa, o sea UMAC, y luego se crea como una caja de herramientas con la cual lo que se pretende hacer es que los formadores, esta es la página web y como podéis ver el toolbox es la caja de herramientas. Entonces hay actividades en varios idiomas, la ponen en español, pero no hay, así que no lo miréis. Realmente solamente hay en inglés, en euskera, en francés, creo, en checo, en húngaro, en finés, o sea que si os interesa. Y realmente son unas actividades que se pueden incluir en las formaciones que las radios ofrecen, ofrecen como parte, por ejemplo, si estás haciendo uno sobre investigación y cómo hacer entrevistas, hay una actividad que es de alfabetización mediática en ese sentido también, como para integrarlo dentro de lo que hacen las radios. Tenemos este otro, es más sobre, y tenéis ahí la dirección de la página web también, este sí está en castellano, pero todavía se está trabajando en la traducción del sitio. Pero se ofrece, es realmente como una, nos juntamos un montón de gente de Europa, alemanes, húngaros, etcétera, etcétera. Miramos a las formaciones que hacíamos y las unimos y creamos estos recursos también. Pero además añadimos también cómo poder ofrecer esas formaciones a tres grupos específicos, mujeres migrantes, gente con problemas de visión y ciegos y gente con dificultades de aprendizaje. Realmente porque pensamos que son las radios comunitarias, realmente tienen que ser accesibles a todos esos colectivos y particular, pero también los capacitadores y los formadores nos tenemos que preparar y entender cuáles son, cómo podemos hacer esas capacitaciones de la mejor forma posible. Vale, ya, y seguimos. Este es más sobre el tema del tratamiento de los medios de comunicación sobre el tema de las minorías étnicas y religiosas y las migraciones. Y se hizo también con la participación, por ejemplo, de la radio y televisión pública griega y una organización que se llama IPI, que representa a los editores de periódicos de Europa. Ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Ya se acaban. A ver, este proyecto yo os recomiendo que lo miréis, ¿vale? No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero realmente porque en base de este proyecto, por ejemplo, hemos conseguido más financiación del organismo regulador irlandés, pero también es algo que estamos usando dentro de nuestra propia organización. Es un proyecto que es sobre el tema de inclusión y diversidad, pero realmente si siempre desde las radios comunitarias, cuando hemos mirado al tema de la alfabetización mediática, lo hemos mirado más, digamos, desde el punto de lo que es la creación, ¿no? Promover, bueno, crear y ofrecer esos recursos técnicos para que la gente pueda emitir y tener una voz. Y antes hemos oído que se hablaba de contar historias, ¿no? Pero también tenemos que pensar qué historias se cuentan, quién cuenta esas historias, cómo se cuentan esas historias, de quién son esas historias. Y ya sé que todos tenemos muy buenas intenciones y yo me considero muy buena persona, y creo en la inclusión y en la diversidad y creo que soy súper progresista y súper feminista, pero tengo prejuicios. Y eso es algo que todos tenemos que reconocer, todos los que estamos aquí sentados, con todas nuestras buenas intenciones, porque desde pequeños nos hemos educado de una forma en particular, porque hemos estado expuestos a los medios de comunicación, porque tenemos familias y tienen ideas políticas o ideas de la sociedad o cómo te tienes que educar o qué es bueno para ti. Por ejemplo, mis padres consideraron que la música era una pérdida de tiempo y aquí estoy, que nunca he aprendido a tocar un instrumento y me voy a morir con esa frustración. Pero así son las cosas, ¿no? Entonces, con este proyecto realmente aprendimos varias cosas. Primero, el tema de la terminología, el gran desconocimiento que tenemos del uso del nuevo lenguaje realmente para trabajar con lo que llamamos minorías, pero realmente son minorías no porque sean menos, sino porque tienen menos acceso al poder. Las mujeres, hay más mujeres en el mundo que hombres. ¿Por qué somos minoría? Porque nuestra representación es mínima. Los migrantes y refugiados y gente que está buscando asilo político, o sea, son un número inmenso de personas también sin ningún tipo de representación. Entonces, con esto lo que intentamos hacer es un poco cambiar la mirada, es la otra mirada, digamos, pero que tenemos que cambiar no solamente de cómo contamos las historias, sino cómo vemos nosotros mismos las historias para luego poder contarlas. Entonces, está el tema, como he dicho, de la terminología, el tema de, por ejemplo, cómo nos acercamos y cómo en cierta forma nos da miedo acercarnos a ciertos colectivos porque no sabemos cómo hablar con ellos y nos da vergüenza preguntar cómo hablar con ellos, ¿no? ¿No? Mujer transgénero o mujer intersexo. Es él, es ella, es... Pregúntale y te dirá si la curiosidad con buena intención es bien recibida, ¿no? Realmente es mucho mejor eso que privarles de la voz porque nos da vergüenza, ¿no? Porque hay un montón de el sesgo, ¿no? Nuestro propio sesgo. A ver, todos tenemos un medio de comunicación favorito. Este siempre cuenta la verdad, este siempre miente, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro ha sido lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Todos hemos tenido acceso a la misma información. Hay gente que todavía piensa que el COVID no existe. ¿Y por qué esa gente piensa que el COVID no existe? ¿No? Y a veces no es solamente la información, es la persona que está mirando la información, tus propios procesos mentales, ¿no? Y eso es algo que realmente es muy interesante explorar si quieres realmente cambiar la forma en la que cuentas las historias. Y eso es lo que nos ha llevado al último proyecto que es Lemon. Este proyecto todavía no se ha finalizado. Va a estar también en castellano, o sea que si queréis usarlo en castellano y si queréis traducirlo al galego, genial. Es un proyecto que estamos creando un sitio Moodle y más o menos son estas actividades que hemos hecho en EMAC, pero la gente va a poder realmente hacerlas en remoto ellos mismos directamente y es un poco, lo que digo, esa visión crítica de uno mismo, ¿no? Porque al final el mundo está ahí para verlo, pero solo vemos lo que queremos ver. Y ese es el problema, ¿cómo podemos abrir esa visión para ver mucho más? Con EMAC lo que hicimos fue el año pasado, empezamos realmente a hacer capacitación dentro de la radio. Tenemos mucha gente y de nuevo digo, yo confío en la gente que está en IRFM, ¿vale? Todos tenemos una visión, venimos de una comunidad, realmente creemos en la lucha, creemos en el derecho a las personas a tener una voz, pero todavía replicamos muchas actitudes y lenguaje y construimos mensajes con las mismas estructuras e ideas que los medios más tradicionales, en muchos casos conservadores. Entonces, hemos hecho, primero hicimos una formación, mi compañera Elaine y yo que trabajamos en el proyecto EMAC, con el resto, digamos, de los coordinadores de las distintas áreas de la radio. Luego hicimos la misma formación con las personas que producían contenidos de informativos y también con el consejo, el comité de dirección de la radio, porque lo que hemos decidido es que realmente esto no puede cambiar solamente en la producción de contenidos, también tiene que cambiar en las estructuras. Tenemos que acercarnos en la inclusión y la diversidad, es algo que tiene que ser transversal y no solamente, como digo, a nivel de producción, sino a nivel de cómo entiendes la estructura. Y no sé si queréis que os cuente algo más. Bueno, si queréis que os cuente algo más, no aquí, me podéis contactar. Si queréis saber algo más sobre el proyecto, me podéis mandar un correo electrónico. Los miro hasta los fines de semana, porque, como digo, soy masoquista, hasta de vacaciones. Y, básicamente, ya está. No sé si tenéis más preguntas. Os puedo contar de todo. Yo creo que habrá. Ahí tenemos la primera. Hola. A mí me gustaría preguntarte sobre el tema de las audiencias. Porque creo que lo que hemos hablado, ¿no?, es como que ha quedado muy claro que la radio comunitaria es una herramienta potentísima para el empoderamiento, para la transformación social del que hace la radio comunitaria. Pero, ¿qué pasa cuando la radio comunitaria no llega tan lejos como nos gusta bien? Porque nos está volviendo una capacidad de sensibilización a la ciudadanía impresionante que creo que aquí en España no lo estamos consiguiendo del todo. No sé cómo es vuestro caso. Parece que es una radio bastante grande. No sé cuánta gente trabaja. Ay, sí, no se lo ha contado. Así está, no sale. Porque a veces realmente decimos cómo es importante eso. ¿Cómo es importante este foco en la audiencia? Para no recortar tampoco patrones de los medios tradicionales. Pero es verdad que si yo hago algo es para que me escuchen. Porque si no, se pierde un poco también esa motivación. Entonces, ¿cómo lleváis esto? Ahí tienes la trampa del impacto. Esto es el paradigma. A ver, ¿cómo puedo explicar esto? A ver, mira, primero, no he dicho cuánta gente trabaja en la radio, os lo voy a decir. Tenemos un montón de financiación, todos se van soldos. Vamos a ponerlo así. Somos sin ánimo de lucro, evidentemente, todo es inversión en la radio. Entonces, tenemos, y eso es algo que, además, Isa me había pedido que hablara sobre ello. Voy a hablar primero de esto y luego contesto a tu pregunta. Tenemos nueve personas que trabajan a tiempo completo, bueno, entre 35 y 39 horas semanales, y algunos de ellos esperan el año que viene trabajar solamente 33. ¡Viva! Tenemos 23 personas que trabajan a tiempo parcial. Estas son 19 horas y media semanales. 19 de ellas están en un proyecto, en un programa financiado por el Ministerio de Empleo, que se llama Empleo Comunitario. Son parados de larga duración. Han estado, tienen que estar un año desempleados y recibiendo un subsidio de desempleo. y lo que hacen es, tienen que ser mayores de 21 años. Hay algunas excepciones para el grupo étnico irlandés, que son travelers, y luego también para refugiados y personas que son en el proceso de asilo. Y lo que hacemos con estas personas realmente es gente, algunos de ellos, estás empleado, pero realmente tiene formación universitaria en medios. Entonces, nos utiliza como una plataforma realmente para adquirir la experiencia necesaria para luego intentar buscar trabajo en cualquier cosa. En gabinetes de prensa, en dos personas han ido a dos, dos, tres personas que están trabajando en la televisión del Parlamento irlandés. Los pueblos se deben aburrir que no veas, pero bueno. Entonces, y luego tenemos otro sector que le gusta la radio o que tiene curiosidad por la radio y pues a lo mejor han trabajado imprimiendo en papel y se ha cerrado la empresa, llevan años empleados. Y dicen, bueno, voy para allá, ¿no? Y entonces, básicamente, el trabajo que se hace con todo el mundo es, primero, educarles en cuál es, vamos, el marco de la radio comunitaria, ¿no? Y luego, toda la formación realmente para que puedan producir programas de radio. y también trabajar con las organizaciones a las que apoyamos para que produzcan contenidos. Eso es lo que hacemos. Audiencias. ¿Cuánta gente nos escucha? A ver, la última vez que hicimos un análisis de audiencia, que son carísimos, nos costó 8.000 euros, fue en el año 2003, ¿vale? Y nos... Esto era la audiencia dentro del área geográfica para la que se supone que cubre la licencia, que evidentemente no cubre la gente que nos escucha fuera de esa zona en la radio ni la gente que nos escucha en Internet. O sea, 20.000 personas, bueno, dentro del área 250.000 casi es un poco deprimente, pero, oye, 20.000 que son más listos que lo que eran antes, así que, por ahí vamos bien, yo creo. En Irlanda, a nivel luego de la Federación de Radios Irlandesa, que se llama Creol, también pagó otra análisis de audiencia para todas las radios comunitarias, pero no era solamente cuantitativo, era también cualitativo. Eso fue en el año 2013. Y los resultados mostraron que un 10% de la población irlandesa escuchaba radios comunitarias. Los resultados generales es que en la República de Irlanda, que tiene una población de, bueno, en esos momentos sería alrededor de 4 millones y medio, 3 millones y medio de personas escuchan la radio diariamente. Un 10% son... 350.000. Sí. Entonces, 350.000 oyentes ya es una cifra interesante, ¿no?, para radios comunitarias. Lo más importante, yo creo, que de todo ese estudio fue que el 86% de las personas, de los encuestados, consideraban que la existencia de una radio comunitaria era beneficiosa para ellos, como ciudadanos. Y para... ¿Eh? ¿Eh? Lleváis mucho avanzado con respecto a lo que hemos aquí, yo creo, ¿no?, que prácticamente la gente no sabe lo que son las radios comunitarias, o sea, estamos hablando en este sector y aquí sí, por supuesto, pero tú estás apuesta y hablas de radios comunitarias y... Ya lo sé, porque somos un sector invisibilizado totalmente, pero también que nos hemos invisibilizado mucho nosotros mismos, yo creo que porque trabajamos muy para adentro a veces, ¿no? Y ponemos tanto esfuerzo realmente en colaborar, no nos publicitamos demasiado bien, no contamos todo lo que hacemos nunca. Si contáramos todo lo que hacemos... Y es raro para los medios de comunicación. Sí, es el pecado en el medio de comunicación. Es como el periodista que nunca lleva un bolígrafo. Bueno, en el pasado, ahora ya... El timo. El timo, sí, que vale para todos. No sé si he contestado a tu pregunta. Nosotros siempre hemos dicho que no importa cuánta gente escuche, que con que escuche una persona ya hemos cumplido con nuestro deber. Si una persona nos escucha, y nos escucha porque en la radio irlandés no hay programas de música punk, pero nosotros tenemos tres, pues ya, mira, felices. El que hace el programa y el que lo escucha. Ya hay dos personas felices, más felices que antes. Solo comentar con respecto a esto que está para la luz. Juan KFM manda todo lo que hacemos, no da defensa a los medios tradicionales. Otra cosa es que digan, ah, qué bien que nos lo mandan. Y vaya a la papelera. Pero nosotros no hacemos el trabajo de día. Nosotros no, por ejemplo, ¿ves? Así somos, no lo hacemos. Es verdad que igual, aquí en Cormuña, no sé que se conoce, ¿no? Yo lo digo, porque yo soy de muchas formaciones, de muchos educativos, con mis trabajadores, en radio también, soy de Avares, de la Asociación que ha llegado de Comunicación para el Cambio Social, y realmente lo pregunto, además que lo hacemos con eso, un poco la radio, es verdad, nos va entrando después, como ese, sí que escuchamos la radio cuando van en el coche con sus padres, pero bueno, es algo que viene un poco después, pero incluso gente adulta, en España, no se sabe, o sea, yo siempre tengo mucho más presente el caso de la Cormameca, porque lo conozco más, y en las redes comunitarias, son algo del pueblo, ¿no? Ahí sí que se escuchan, ya pasa que ha pasado mucha precariedad, situaciones difíciles están enterradas en la sociedad, y aquí no hemos ganado ese batallón todavía. Pero yo creo que también es un problema de volumen, o sea, yo te estoy hablando, Irlanda, toda la isla de Irlanda tiene una población que no llega a los 6 millones de personas, en la República Irlandesa, que somos 5 millones, hay 22 radios comunitarias, o sea, te estoy hablando, ¿cuánta gente vive en Madrid? 6, un montón. Un montón, más de 5 millones posiblemente, ¿y cuántas radios comunitarias hay en Madrid? Pues en Madrid región debemos hablar de 10. Pues eso, o sea, duplicamos por encima con la misma población el número de radios comunitarias. Y luego, además, es que el dial de FM de Irlanda está medio vacío, o sea, no hay la saturación que hay aquí. Está limpio. Sí, hay muchísimo espacio, o sea, hay no sé cuántas radios comerciales, habrá 8, 9, y luego en los canales públicos, que son dos, y uno, y luego un tercero en gaílico-irlandés, y ya está. Entonces, es mucho más fácil que la gente te escuche, porque la oferta también es más... Hombre, también, evidentemente, pueden acceder a la BBC, etcétera, etcétera, con el timo, ¿no? Si se pagan datos, claro, porque te cuesta el dedito, o sea, esto no es gratis. Pero, pero es eso, la oferta en tu radio es mucho más limitada, entonces, tienen muchas más posibilidades de que te oigan, y a lo mejor, te oyen y se enganchan. Mira, el programa que más se escucha en mi radio, y me da un poquito de... No puedo decir que me da vergüenza, porque si en público lo están grabando. Esto luego lo editáis. A ver. El programa que más se escucha de mi radio es un programa que se emite los domingos por la mañana y donde la gente llama para pedir que le pongan canciones a sus madres, abuelas y sobrinos. O sea, es el más famoso. Creí que sería la misa, me asustaste. Ya no hacemos misa, ya la hemos cortado. Sí, pero ese es el programa que más se oye. Pero a la gente le gusta, y hay que darle a la gente el gusto también. Y además porque se sientan que en cierta forma, es curioso que esa comunicación con la radio la sienten mucho más cercana con este tipo de programas. No solo porque llaman, sino porque llaman y obtienen una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, se sienten escuchados así. Es una dinámica muy interesante. Mucho mejor aquí en la radio que Spotify. ¿Sí? ¿No? En Kulok, pero yo vivo en Finglas, o sea que... Kulok está más hacia la playa, más, bueno, no, todavía nos queda la parte más pija, que es la que está al lado del mar. Está camino del aeropuerto. Y si se ha estado en Finglas, es donde vivo yo, que todavía hay caballos en urbanos. A mí me encanta, la verdad, esa mezcla un tanto salvaje de Irlanda. Es una de las cosas que me atraen, ¿no? Que todavía se resisten realmente a ser totalmente urbanitas. Es genial. No sé si hay más preguntas, pero si las hay, tiene que ser una pregunta muy rápida. Y si no, os venís con nosotros hasta el siglo y preguntáis más en Petit, Comité, lo que queráis a Sally, el resto de los ponentes, o a cualquiera que conozcáis allí. Nada más, ¿no? Entonces, nos vamos a beber, cerramos por hoy. Y mañana, a las 10 de la mañana, aquí que pasamos lista, como bien sabéis. Ya estaría.